Dirección Regional de Salud de Ica Yo cuido a mi hijo, por eso lo protejo contra el sarampión, rubiola y polio. Si tienes hijos menores de 11 años, todo este mes de junio podrás vacunarlos en colegios, centros de salud y hogares. Las vacunas son seguras, gratuitas y de calidad. Niñas y niños vacunados, futuro asegurado. Hoy ya vacuné a mi hija, es muy importante que tengan todas sus vacunas, así que ahora tengo la tira. Vacunas, dijo ya, todo este mes de junio, no te olvides, muy importante las vacunas. La salud de mis hijos, por eso los protejo contra el sarampión, rubiola y polio. Si tienes hijos menores de 11 años, podrás vacunarlos todo este mes de junio, en centros de salud, colegios y hogares. Las vacunas salvan millones de vidas. Niños y niñas vacunados, futuro asegurado. Quiero aprovechar para compartir con ustedes que esta es una temporada importantísima. Mi hija ya está vacunada a tiempo, ahora mismo está vacunando contra el sarampión, contra la rubiola. Es indispensable, es prevención pura. Así que acude con tus hijos en el centro de salud más cercano y toma conciencia de la prevención. Este es el momento. Cuido a mi hijo, por eso lo protejo contra el sarampión, rubiola y polio. Si tienes hijos menores de 11 años, atentos, porque todo este mes de junio podrás vacunarlos en colegios, centros de salud y hogares. Niñas y niños vacunados, futuro asegurado. Mi mamá siempre protegía a mi hija para que crezca sana y feliz, procurando ponerle todas sus vacunas. Así que tú también tienes que hacerlo. Cuida a tus hijos para que crezcan sanos y felices. Ponles todas sus vacunas. Gobierno Regional de ICA. El futuro es ahora.